Esta devaluación que hubo, lamentablemente, viene a agarrar un poco más el rubro, como también van a ser el resto de los rubros, porque no solamente la industria de la panadería estamos teniendo inconvenientes. Pero bueno, hay que afrontarlo, hay que buscar recursos, hay que tratar de reacomodarse y reestructurarse nuevamente. A ver, Cristian, ¿hoy ustedes tienen abastecimiento de harina? Yo tengo harina, gracias a Dios, lamentablemente sin precio hoy, porque me habían frenado una compra. Y bueno, harina hay, por lo menos para salir de paso hay. Yo hemos tomado una decisión aquí estos días, por esta semana, lo que tiene esta semana, y la semana que viene, dejar el precio del pan tal cual lo veníamos teniendo, hasta que se acomode un poquito y después fijar un precio. ¿Cuál sería el análisis de lo que tenés que trasladar para fijar ese precio y cuánto cuesta hoy el pan, que todavía vos no modificaste su valor? Es que no lo sabemos al precio que va a estar realmente, porque no tenemos un precio de harina. Yo tengo una compra, recibí un pedido, pero sin precio. Sin precio. Así que bueno, de todas maneras, a mí lo que me preocupa es que no me fuete pan, que los clientes que hace casi 30 años vienen tanto aquí en la paradería como en Paradería de Lucha, que son clientes de diario, que uno los ve todos los días, que charla, que bueno, que también están teniendo la misma forma que tiene uno, nada más que, bueno, entonces tenemos que salir adelante y ver cómo fijamos un precio definitivo la semana que viene para arrancar con un precio de la otra semana, ¿verdad? Hoy el precio que nosotros tenemos es de 80 pesos, y bueno, vamos a ver una vez definido el precio de la harina, cuál es el porcentaje que trasladamos, que seguramente no va a ser del 30%, como dicen todos, porque eso no es real. Lo que aumentó es la harina el 30%. Así que bueno, una parte se va a trasladar, sí o sí. Pero lamentablemente el problema más grave que estamos teniendo, Marga, te acordás que hablamos hace poco con el tema de los servicios, es que la gente viene con la misma plata a comprar. El cliente que viene todos los días, que viene con 30, 40, 50 pesos, viene siempre con la misma plata. Entonces cada vez se está llevando menos. Claro, lo que... Ahora, analizando esta situación que ya la habías contado, en otra ocasión que charlábamos, Cristian, este bono, no sé, o recompensación, o la verdad que no sé cuál sería el título, estos 2.000 pesos que van a estar recibiendo los trabajadores, ¿acompañará a que mejore? Lo que pasa es que sí, yo creo que todo lo que reciba el asalariado es siempre bueno, porque lo usan para la vida diaria, ¿verdad? Pero va a ser un pequeño paliatribo. También tenemos que ver ahora, que bueno, que estaba leyendo esta mañana, y escuchando un poco la madrugada, Cadena 3, que decían que le van a sacar el lío al pan, y bueno, tengo que llegarme al estudio para ver cómo será también eso, que no pasó nunca. Así que bueno, eso también puede favorecer un poquito. Pero de todas maneras, el problema que tenemos es que no hay plata en la calle. Ese es el problema que hay. Bien. Y que obviamente lo que no se... Bueno, ahora el congelamiento del combustible también va a ayudar a que no sea tan fuerte el aumento, porque todos sabemos que si aumenta el combustible, se traslada directamente a los precios. Eso sí que se traslada directamente a todos los rubros, ¿verdad? Eso sí. Bien. Habría que ver qué pasa con los servicios, sobre todo en la panadería, donde los costos de electricidad, agua, gas, son altos. Altísimos, altísimos, altísimos. Ese fue el peor desfasaje que hemos tenido en este último tiempo, lamentablemente. Porque si nos ponemos a fijar la incidencia del costo en el kilo de pan final, sobre la harina es muy poco comparado con el resto. Tanto sea servicios, sueldos y demás gastos que uno tiene, ¿no? Es muy poco la incidencia de la harina en el precio final. Lamentablemente hoy es más caro los servicios y sueldos y gastos que uno tiene mensual que en realidad el precio de la harina. Los analistas dicen que esta crisis comenzó en abril del año pasado. Cristian, si tenés que hacer una evaluación de cuánto ha perdido en materia de ventas y obviamente de ingresos, porque si perdés ventas, perdés ingresos desde abril del año pasado a la fecha. No lo quiero ni pensar, Marga. No lo quiero sacar, no lo quiero pensar, lo tengo escrito, lo tengo guardado, pero no lo quiero analizar porque no, no, psicológicamente no es bueno. Es difícil hacer las cuentas. Lo que me deja tranquilo es que, gracias a Dios, en las dos panaderías la gente siempre viene, todos los días la misma cantidad, un poquito más, un poquito menos, ¿no? Lógicamente. Pero cada vez es más grande lo que sale que lo que entra. Entonces siempre se complica. Sí, las cuentas no le dan a nadie. No, 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 lamentablemente no. No es como uno quisiera. Pero bueno, uno está haciendo esto, o sea, hacer esto, y bueno, vamos a volver a poner el techo. Bueno, dice Cadena 3 que el pan superaría los 110 pesos el kilo. ¿Qué pasaría? Dice, por ejemplo, que bizcochos más de 160, y estamos hablando de precios de Córdoba, quede claro esto, no son los precios de Marcos Juárez. Precios que habría en Córdoba, y que la factura, bueno, una docena de facturas, 178 pesos. Sí, Margarina, por ejemplo, lo que es las dos principales marcas, Danico Calza, que son proveedores, han aumentado una locura. Hasta la semana pasada había una buena promoción de Margarina, una compra importante, con buena bonificación, y hoy, ayer les estoy hablando, no solamente que sacaron las bonificaciones, sino que subieron un 20%. ¿Cómo? O sea, de una bonificación que teníamos un 15, 20% por una compra importante, la bonificación se retiró, digamos, y hubo un aumento de un 20%. Claro, o sea, a ver, si por un lado tenés la quita del IVA o suponete el congelamiento del otro, por otro lado tenés cosas que aumentan y que sí o sí se van a tener que incorporar al valor de la mercadería, porque, bueno, todo lo que es factura sin margarina, nada. No, no, margarina, azúcar, huevos, que son los insumos que llevan todas las especialidades, eso, lamentablemente, es inevitable. El pan lo vamos a poder manejar. O sea, que vos crees que el pan va a ser el menos afectado. Yo no sé, margarina, si será lo menos afectado. Afectado estamos todos, yo voy a tratar de no trasladar todo. Vamos a esperar este mes, por lo menos, a terminar y ver cómo podemos ajustarlo sin causar tanto malestar también por la gente que viene protestando. Vos recién me decías un kilo de pan a 80 pesos, si vos ayer venías con 80 pesos a comprar un kilo de pan y hoy yo te digo que vale 110, vos vas a llevar por 80 pesos, no vas a llevar por 110. Eso hace que estés llevando casi un 25 o 30% menos de lo que comprabas ayer. Y, bueno, yo lo que tengo que fijarme hoy es tratar de mantener la creatividad de la panadería lo mejor posible. Yo no le puedo decir a los empleados que uno no venga porque estamos produciendo menos. Es así. Estamos tratando de, bueno, yo este mes por lo menos vamos a tratar de acomodarnos, a ver qué pasa. ¿Vos creés que las medidas que tomó el presidente hoy se ganan a tiempo? Mirá, no me gusta hablar ni de política ni de economía. No, no, pero yo no hablo de política ni de elecciones ni nada, digo, como comerciante, como empresario. No, no, yo te digo, sí, no, no, justo te iba a comentar eso. No me gusta ni de política ni de economía, pero sí yo creo que hay unas medidas que debieron haberse tomado antes. Principalmente con los servicios. Si yo pienso en una casa de familia, en un hogar, que gastaba X plata de servicio y hoy va a gastar el doble, quizás no hubiese sido tan sacrificado si hubiese cargado la mitad de los servicios, digamos. Me parece que la plata que fue a los servicios se quitó de consumo. Es la que está faltando para el consumo general, ¿no? No solamente del rubro. El famoso mercado interno. Claro, porque a lo mejor si en un hogar se gasta entre agua, luz y gas, 5.000 pesos, y hoy gastan 10, esos 5.000 pesos están faltando del consumo. Sí, sí, en la recesión. La recesión que no se tuvo en cuenta hasta hace un poco. Pero lo venimos sufriendo desde antes. También un poco se quedan los sueldos, ¿verdad? Así que... Pero bueno, es muy difícil. Lamentablemente tenemos un país para poder ser... Que es que no es productivo, pero bueno, tenemos otros déficits, ¿no? Lamentablemente. Seguramente. Cristian, gracias por el tiempo. No, gracias a vos. Y bueno, lo único que sería bueno es que se acomode rápido todo. Así uno ya trabaja sobre números reales y poder trabajar tranquilo.